El alcalde de Benidorm, Tony Pérez, ha confirmado esta mañana que el DJ David Guetta, recientemente nombrado embajador musical de la Eurocopa de Francia 2016, ofrecerá en nuestra ciudad su único Big Show de este año. Pérez, acompañado por Javier Ferrandiz de Benidorm Sound, la empresa organizadora, ha desvelado que el evento será el próximo sábado 6 de agosto en el Estadio Municipal de Fútbol Guillermo Amor. Confirmando hoy oficialmente la actuación en el único Grand Show en España de David Guetta, el próximo día 6 de agosto en el Estadio Municipal Guillermo Amor. Un magnífico evento, yo creo que uno de los más relevantes que puede haber en este momento en el panorama musical a nivel mundial, que va a tener como sede en nuestra ciudad, con un David Guetta además que pone la música y es el embajador oficial de la Eurocopa 2016. Por lo tanto, yo creo que no puede haber un espectáculo que colme más las expectativas de un venidor que quiere estar ahí, no solo en lo que es la promoción de su ciudad, sino también como polo de atracción de grandes eventos y de festivales y de actuaciones y espectáculos de esta magnitud.